Hola, hoy les voy a enseñar a preparar un aguachile de coliflor que queda riquísimo. Ahorita les voy a enseñar cómo lo preparo yo. Voy a empezar a partir la coliflor en pedacitos, miren, así, para ponerla a coser. La vamos a desinfectar y la vamos a poner a coser. Yo aquí la estoy partiendo en pedacitos, así, miren. Ahora sí la vamos a lavar. Sí, al agua le vamos a poner poquita sal. Y vamos a agregar la coliflor. Para que se cocine por unos minutos. Que no quede bien cocida, solo precocida. Ya está hirviendo, ahora sí la vamos a apagar y lo vamos a dejar unos 5 minutos aquí en el agua caliente. Así, aquí ya le tiramos el agua y la vamos a partir en pedacitos. Miren, aquí ya la estoy partiendo en pedacitos. Y así la vamos a partir toda, ya que está cocidita. Aquí partí 3 chiles serranos, miren, nomás le quité la parte del centro. Porque muchas veces esta parte es lo que amarga y que salga mucho más picoso los chiles. Agregamos a la licuadora, vamos a agregar un ajo. Vamos a agregar cilantro. Vamos a exprimir limón. Agregamos sal. Así a licuar. Ya quedó licuado. Tengo la coliflor en pedacitos. Ahora sí vamos a agregar el pepino. Este es pepino picado. Fueron 3 pepinos. Una cebolla grande. Agregamos lo que licuamos. Y vamos a mezclar. Finalmente así queda, miren. Qué delicioso está. Mmm. Queda bien rico. Adiós. Adiós.